La era digital no es una moda sino una necesidad que nos transforma la vida y hasta las costumbres. Nadie puede negarse a incursionar en este campo y menos los niños. Por eso el reto del Ministerio de Tecnologías, de la Información y las Comunicaciones es que los menores aprendan el lenguaje de programación para irlos involucrando en los avances de la tecnología. Y en esa tarea se puso la ministra Silvia Costaín, quien entregó 1.243 procesadores o microbit que beneficiarán a estudiantes de 28 instituciones en municipios de Bello, Arbolete y Seitagüí en Antioquia. El lanzamiento de un programa que se llama Programación para Niños y Niñas que hacemos con el Consejo Británico es un programa que va a llegar este año a más de 15.000 niños y niñas a nivel nacional. Estamos enseñando a programar desde el colegio, desde las escuelas públicas de forma tal que nuestros niños estén preparados para la Cuarta Revolución Industrial, estén preparados para todo lo que son las tecnologías nuevas y emergentes que están surgiendo y no únicamente estén preparados sino que sean activos, partícipes en toda esta nueva economía que está surgiendo a raíz de la sociedad digital. El Ministerio en alianza con el British Council y Computadores para Educar con el respaldo del Ministerio de Educación asumieron este compromiso para que los jovencitos se vayan metiendo en este cuento de los avances de la tecnología y así despierten su creatividad y destreza en el aprendizaje del lenguaje de programación de cara a la Cuarta Revolución industria. El Internet es una gran oportunidad para todos nosotros y para los niños que están muy alejados así de la ciudad, tienen mucha oportunidad de salir adelante de esta manera para conseguir una carrera así estén alejados, eso no les impide nada. El Internet es importante ya que nos permite a muchos jóvenes conocer, tener una trascendencia y tener una trascendencia para conocer, aprender, trascender. La pedagogía de este programa estará llegando también a colegios en departamentos de Risaralda, Santander, Atlántico y Cundinamarca, pero las buenas noticias no solo son para los alumnos, también para los maestros que estarán recibiendo capacitación en programación de microbit, en total serán 760 docentes que se beneficiarán del programa este año. ¡Aquí, mejor futuro!